Nació, y tengo que decir la fecha, Iván, perdóname, el 10 de diciembre de 1941, en una localidad de un nombre que él solamente puede decir en Hungría, en el seno de la nobleza húngara. Tres años más tarde su familia se vio forzada a emigrar refugiándose en Austria, donde permaneció hasta el año 1950, año en el que se traslada a nuestro país, cursando sus estudios en el Colegio San José de los Padres Bayoneses, ubicado en el barrio porteño de Balvanera. Sobre el final de su carrera secundaria Iván conoció al mencionado Muchástegui. En su primer encuentro le llevó algunos bosquejos de sus aves dibujadas a lápiz, que sorprendieron a quien luego sería su maestro y marcaría a fuego su ulterior desarrollo y feeling con los animales. Una vez aquí, bajo la tutela de Muchástegui, volcó toda su atención al dibujo naturalista, realizando su primer gran trabajo en 1965. En 1966, cuando Bayer Argentina, Sociedad Anónima, edita los almanaques Pájaros y Mamíferos Argentinos, ilustrados por él. Rápidamente su pintura hiperrealista con acrílico y pincel de dos pelos de punta seca, comenzó a cobrar notoriedad. En 1967, es ganador del concurso de dibujo y pintura Cabeza del Toro Averdín Angus. Desde entonces, esta obra cuyo original luce en la presidencia de la sede Angus, representando la cabeza modelo. Fue así que entre 1969 y 1977, Iván expuso y vendió numerosas obras en la conocida Galería Tyron de Londres, y en este último año, la World Wildlife Foundation, entidad mundial dedicada a la conservación de la vida silvestre, lo invitó a exponer en Johannesburgo, en Sudáfrica. La internacionalmente famada Galería Sotheby's, también expuso y comercializó muchos de sus trabajos, mientras que la reunión anual de la WWF, realizada en Buenos Aires en 1992, presentó una pintura de oso panda de tamaño natural. Otro trabajo a destacar fue cuando en 1989, la prestigiosa joyería Schorowski, le encargó una docena de pinturas de flora y fauna que fueron utilizadas para ilustrar el calendario de ese año que imprimió en Austria bajo la propia supervisión de Iván. Las cada vez más frecuentes salidas como fotógrafo cocinero de sus amigos aventureros, nos llevó a conocer los más remotos y diversos parajes naturales, especialmente de nuestro sur. Para Iván, esto significó un antes y un después, porque en el año 1977 termina fincándose finalmente en nuestra ciudad, en San Martín de los Andes, en el centro del Parque Nacional Lanín, más precisamente a orillas del lago Lolo, en una chácara que bautizó el Chateau y donde permaneció cinco años y que tuvo el gusto de conocerlo. Iván, para que todos nos sepamos, habla cinco idiomas y desde el boquete con una exuberante y maravillosa vista panorámica supo dedicarse a pintar la flor y la fauna con las que cautiva y difunde las bellezas naturales que atesora el Parque Nacional Lanín, considerado uno de los mejores pintores de aves y flores panagónicas en el mundo entero. Más que agradecido y antes que me quiebre con la emoción, les quiero agradecer a todos. En esencia, la ayuda de Parques Nacionales por tantos años, tengo que recordar al arquitecto Júdice, que es el que promueve mi permiso en el boquete, allá en el año 85, y luego siempre fui acompañado por las autoridades de Parques y el municipio. Agradezco también cuando los años fueron duros la presencia de mis amigos, que sin ellos no podría haber mantenido la posibilidad de seguir pintando en ese hermoso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!